Bueno, ya tenemos a nuestra próxima invitada en piso. Ella es Matilde Vide, directora de Género y Diversidad Sexual. Matilde, bienvenida a Informadísimas. ¿Cómo estás? Buenos días, chicas. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Bueno, bienvenida al piso, ¿no? Creo que es la primera vez también desde la pandemia, porque siempre la consultamos a Matilde, pero bueno. Hacía rato que no venía, es verdad. Así es. Bueno, vamos a comenzar por esto, ¿no? Se ha implementado como una reorganización en el área. ¿A qué se debe este cambio? Bueno, ¿cuáles son las necesidades? Bueno, en realidad, un poco contarles que nosotros nos vimos un poco en la obligación de reorganizar el área. La temática de la violencia por razones de género viene sufriendo varias modificaciones, intentando ajustar las políticas públicas a lo que pasa en la realidad con las problemáticas. En el último tiempo surgió una nueva medida, de la cual ya hemos hablado acá en el canal, que tiene que ver con las tobilleras o los dispositivos duales. Y en ese marco es un nuevo mecanismo de protección que también conlleva toda otra labor. La casa de abrigo que también... Perdón, te hago un punto ahí, Matilde. Tobilleras que en su momento, cuando lo anunciaste aquí, que nos parecía bárbaro para aquellas personas violentas, pero que habían llegado muy poquitas. Poquitas. Así es. Había nada más que tres asignadas a Tandil. ¿Tres tobilleras? Tres tobilleras asignadas a Tandil. De una población que se necesitaría, ¿cuánto, por ejemplo? Y es muy dependiendo del criterio que se utilice. Hoy el criterio que se utiliza para asignarlo es un criterio de altísimo riesgo, porque obviamente no hay para mayor cobertura. O sea, eso lo dictamina la justicia, por otra parte. Exacto. Sí, son los juzgados de familia y los juzgados de garantía los que dicen es para este caso y no es para este otro. Porque te voy a ir haciendo preguntas después, también quiero que me cuentes de lo que llega en cuanto a dinero en un ministerio que maneja una caja altísima, de mucho dinero, donde hay mucha publicidad, a nivel nacional, mucha propaganda. Pero bueno, sigamos avanzando. Tres tobilleras para Ciudad de Tandil me parece... Tres tobilleras nos habían asignado, ya ahora igual estamos en siete. Sí, o sea, ha habido un crecimiento y digamos que el sistema es de una vigilancia de 24 por 24, donde ante cada alerta la víctima también adquiere un estado emocional difícil y complejo, con lo cual también hay que contener. ¿Ustedes tienen esa información, Matilde, digamos, una vez que se dispara una alerta en caso de que el violento se acerque? ¿Ustedes les acercan esa información? Nosotros tenemos una articulación muy fuerte con la Secretaría de Protección Ciudadana Municipal, que tiene el área de monitoreo y son ellos los que nos van brindando la información 24 por 24. ¿Ellos son los que monitorean esas tobilleras? En espejo, ¿no? Siempre los responsables del monitoreo es el sistema penitenciario bonaerense, que tiene la vigilancia 24 por 24. Y en espejo está el área de monitoreo municipal, que también va viendo todo lo que va pasando y son ellos los que vamos articulando y que nos van avisando. Sonó una alerta acá, sonó una alerta allá, pasó tal cosa, se acercó a 100 metros, se acercó a mil. ¿Funciona? Porque, a ver, no en nuestra ciudad, pero uno ve en otras localidades que siempre te dicen con la tobillera, la verdad se acercó igual, entró igual, porque en la práctica no hay un seguimiento. Está bien que al tener pocas se pueden controlar más fácil, pero en la práctica, ¿funcionan? Lo que pasa es que siempre se confunde mucho con la tobillera del arresto domiciliario, que por ahí esa es muy diferente, es una tecnología bastante menor que esta, y entonces se suele confundir mucho con eso. Pero en realidad la de familia, como le dicen, ¿no?, tradicional, la de familia tiene un gran monitoreo, es muy difícil que no funcione, porque son dos aparatos tecnológicos, si alguien se los saca, suena la alerta, si se acercan, suena la alerta. Y nosotros estamos permanentemente mirando y enterándonos de todo eso. El si funciona o no funciona, recae de que si después hay consecuencias judiciales, si pasa algo. Ahí es cuando uno dice, bueno, funciona efectivamente, si hubo un incumplimiento de la restricción, hubo una acción judicial, ahí es como que uno dice, bueno, ahí es donde tendría que funcionar perfecto. Pero la verdad que es un sistema muy nuevo y falta conocimiento, falta capacitación, nosotros estamos haciendo reuniones con los juzgados, ahora la provincia cambió el protocolo de funcionamiento, así que tenemos que volver a hacer las capacitaciones y los encuentros para terminar de aceitar ese final del sistema que es, digamos, una cosa es lo preventivo, que el sistema logre que no se acerquen, que se cumpla con la restricción, y otra cosa es que eso compute como un delito y finalmente haya alguna consecuencia judicial. ¿Ese es el cambio que introduce, digamos, el nuevo protocolo de provincia? Y un poco viene a eso, ¿no? De qué se considera, digo, si él, porque hay muchos grises en el medio de las cosas que pasan, ¿no? Si por ahí el agresor deja el dispositivo en su casa y sale con la tovillera puesta, ¿sí? La señal empieza a ser más difusa y solamente se detecta cuando se acerca a la víctima, lo cual es más riesgoso, ¿no? Y no es la finalidad del programa. Exacto. Entonces, cuando pasan esos grises, no estaba del todo regulado y quedaba como en un limbo si era delito, si no era delito, si estaba permitido, no estaba permitido, ¿qué pasa? Bueno, y con el nuevo protocolo, ¿sí? Ya eso quedó claro, que sí es un incumplimiento al programa y entonces sí se puede computar frente a la justicia. Bien, perfecto. El tema es que, bueno, digo, más allá de eso, hay cosas que como todo sistema nuevo hasta que adquiere agilidad, es un tema. Sí, hasta que tiene cierta dinámica. Pero el monitoreo sí funciona. Bueno, no, eso nos parece genial. Deseamos que, bueno, ustedes a raíz de esto, ¿no? De una problemática que crece, también han tenido que reorganizarse dentro de lo que es la dirección. ¿Qué es lo que se ha dispuesto, Matilde? Nosotros propusimos la creación de tres áreas, puntualmente, ¿sí? Que tienen que ver con mejorar la articulación interna, nuestra, pero también tiene que ver con brindar herramientas más articuladas a la víctima y que no sea una cuestión de cada programa funcionaba por lo suyo, ¿no? Que por ahí la dinámica va llevando a eso, ¿no? Que botones antipánicos funcionaba por allá, tenía su propia estadística, su propio registro y demás. Tovillera funcionaba por otro lado, casa de abrigo por otro lado, que son las tres medidas de protección y por ahí la idea es, bueno, articular esas tres medidas. Está en casa de abrigo, tratar de gestionar la tovillera para que se produzca un egreso rápido y no que tenga que ser la mujer la que está en la casa de abrigo, que si hay un botón antipánico que se pueda colocar rápidamente el botón antipánico antes de que se produzcan las otras dos medidas de protección. ¿Hay cantidad de botones antipánicos? Más o menos entre 400 y 500 botones antipánicos activos tenemos en Tandil. Y todos se pueden controlar. Eso los maneja alerta Tandil. Eso lo maneja alerta Tandil, también en coordinación con nosotros. Obviamente que el botón es un mecanismo distinto, no tiene el mismo monitoreo fuerte que tiene la tovillera. El botón antipánico es si vos lo ves, si se acerca la persona, si está en situación, se presiona el botón y automáticamente la policía sabe tu ubicación exacta y tiene la restricción de acercamiento en mano para que vaya hacia vos y sepa que lo primero que tiene que hacer es buscar a esa persona y sacarla al lugar. Ese es el protocolo de funcionamiento de los botones que igual aprovecho la oportunidad para decirles que cualquier vecino o vecina de Tandil se puede descargar el alerta Tandil y presionarlo y funcionar. Funciona, digamos, lo estamos tratando de promover ahora un poco para la población con discapacidad porque no requiere que vos hables y expliques nada. Claro. ¿No? Digo, no necesitas estar explicándole al 101. Probando eso, ya está. Viene la policía al lugar exacto donde vos estás. Bien. Entonces, digo, es una herramienta que es doble. Si la activas en la dirección se cumple con todo el protocolo y si la activas en tu casa igual tenés cierta medida de protección. Bien. Bien. Continúa con el relato, si querés, Matilde, que nos habías dicho de esta separación. Claro. Eso, por un lado, funcionarían todas las medidas de protección juntas, casa de abrigo, botones tovilleras. Por otro lado... ¿Y ahí quién está a cargo? Anda contándonos todo. Y ahí está a cargo Patricia Rizzardi, que es la actual coordinadora de casa de abrigo, que ella amplía sus funciones, ¿no? También un poco que tiene que ver con la baja de ingresos de la casa de abrigo. Al implementar las tovilleras y al implementar el abordaje de los casos, se han producido menos ingresos a la casa de abrigo. Entonces, ahí la posibilidad de decir, bueno, hay que cambiar la mirada de la política pública y hacer algo más integral y que cualquier medida de protección pueda ser articulada con cualquier otra. Seguro, seguro. Patricia Rizzardi estaría a cargo de este área. Bien, bien. Matilde, a ver, la pregunta es porque muchas veces uno cuando piensa en una víctima de violencia, piensa en alguien directamente, pero esto también tiene un efecto colateral. Hay muchas veces que el violento va hacia los hijos de esa persona para generar un mal, un daño también a la víctima. Exactamente. ¿Qué seguimiento tienen respecto a eso? ¿Se puede hacer esa trazabilidad? Sí, a ver, la verdad es que hasta que la víctima no se anima a dar el paso de denunciar esta violencia que lo hace a través de los niños, ¿sí? Es difícil de poder abordarlo. Es decir, nosotros podemos hacer un acompañamiento desde la dirección, pero para tener medidas, estas medidas protectorias tiene que haber una denuncia y una solicitud de esas medidas. Sobre todo eso son niños. ¿Cómo lo ven, Matilde? ¿Está funcionando bien el tema de las denuncias de las mujeres cuando van a la comisaría de la mujer? ¿Qué pasa si denuncian en otro lado, en una comisaría común? ¿Eso cómo está articulado con ustedes? Y es complejo porque la verdad que hacer una denuncia uno se siente observado, se siente como cuestionado, como que todo el mundo se va a dar cuenta que eso la denuncia, la mirada social también hace como su influencia por un lado y por el otro lado también hay que animarse a dar ese paso. Claro. Porque digo, por ahí... Y que además sabiendo que si se entera tu agresor... Claro. Sí, lamentablemente es el paso más difícil. Hacer la primera denuncia es el paso más difícil y es lo que por ahí más trabajamos a veces para que se logre dar con ese paso sin el cual además no hay muchas medidas protectoras que nosotros desde el Estado Municipal uno pueda acompañar y brindar más que un acompañamiento emocional, ¿no? Claro, pero para llegar a ustedes, Matilde, si no tienen la denuncia no llegan a ustedes. No, si nosotros atendemos sin denuncia igual. Sin denuncia igual. Sí, nosotros atendemos... ¿Lo llaman directamente o viene derivado de la Comisaría de la Mujer? Se han acercado, digamos, desde la Comisaría de la Mujer nos han pasado algunos casos por acuerdos que tenemos con la Comisaría de la Mujer. Cada mujer que denuncia una situación de violencia es consultada si quiere acercarse a la dirección y dan los datos nuestros, ¿sí? Para que se acerquen. También hay algunos casos pocos a través del 144. Organizaciones sociales que detectan casos y nos acercan, ¿sí? Y después tenés un sector de mujeres que por ahí no quieren exponer esta situación y entonces nos vamos entrando por el amigo de la amiga y entonces alguien le dice que se acerque y viene, ¿no? O a veces hemos ido a la casa porque nos acercan a exponerse a ir a la dirección. Son cosas que por ahí nos pasan. A veces hay como que salir a buscar, ¿no? A veces, exacto, es como salir a buscar. Bien. Es complejo, pero sí. Claro. Es difícil dar los pasos. Después una vez que dan los pasos uno va adquiriendo seguridades, pero los primeros pasos son los más complicados. Claro, por eso te preguntaba cómo si está también articulado con la comisaría de la mujer o con cualquier comisaría porque a veces no sé si están todos preparados como para recibir una denuncia de violencia en el estado que va la mujer con miedo, con pocas ganas de hablar, pensando que por ahí alguien puede conocer a su pareja y le puede avisar. ¿Están todo el primer paso, eso está articulado? Siempre falta capacitación. Digo, y la comisaría de la mujer fue una herramienta que se propuso su creación a partir de justamente esto, de lo que pasaba en las comisarías de jurisdicción, que tenía que ver con la necesidad de capacitar a un montón de personal, con incorporar la perspectiva de género en la atención, con que a veces era un hombre el que golpeaba a la víctima y al atenderte un hombre también era difícil poner en palabras en ese momento. Entonces, por eso se crea la comisaría de la mujer que es más específica, que te atiende una que es par, que seguramente también sea mujer y te puede hacer más fácil referenciarte. Y entonces, por eso siempre recomendamos que este tipo de cuestiones, comisaría de la mujer y la familia, siempre. Bien. Es la mejor opción. ¿Y qué pasa con la otra pata? Lo que sería el soporte legal, el acercamiento a la justicia para de repente, más allá de estar la denuncia y de llevar adelante esto, una mujer que tenga que tramitar un divorcio, cualquier tipo de trámite que deba hacer y que necesite asesoramiento en este sentido. ¿Quién lo ofrece? ¿Lo ofrecen ustedes? Y nosotros tenemos una abogada dentro del equipo que asesoran en una primera instancia y a lo mejor en alguna otra situación también. Claro, porque ahí también hay mucha familia que por ahí dice no, no te vayas porque perdés la casa, haces abandono de hogar. Digo, hay muchas cuestiones que la mujer en el medio de esta violencia, de esta cosa de no saber qué hacer, de estar harta, de decidirse a hacer algo, por ahí alguien le dice no te vayas de tu casa porque la perdés. Tal cual. Tal cual. Bueno, eso que decís es como un dicho recurrente. Como un denominador, sí. Sí. La verdad es que la mejor herramienta que nosotros tenemos hoy es el acceder y que, bueno, justo en estos días en el marco del 8M nosotros elevamos al Consejo Deliberante una modificación que es una ampliación y que a partir de ahora tiene una muy mayor cobertura. Contanos qué es el acceder porque hay gente que desconoce de qué se trata este programa. Es un programa municipal que paga los honorarios a los abogados de las víctimas de violencia por razones de género que comprendan o que tengan, que cumplan con los requisitos. No es para todas las víctimas de violencia de género, es para aquellas que cumplan los requisitos. ¿Qué quiere decir? A ver. Requisitos. Que la condición socioeconómica que no tenga ingresos que superen los dos salarios mínimo vital y móvil, que sea de Tandil y que sea en el marco y esa es la gran diferencia de una situación de violencia por razones de género. En el programa este municipal anterior ¿qué pasaba? Si no, la carátula no decía exclusivamente violencia por razones de género entre otras posibles carátulas muy directas no entraba en el programa. Entonces, esto que justo consultaban ustedes hoy de si a través de los niños también se ejercía violencia y si lo cubría no lo cubría. Hoy por hoy si el Consejo de Liberantes decide aprobar esta modificación estarían cubiertas muchas cosas en el fuero de familia que antes no estaban cubiertas como lo que era lo que nosotros llamamos la cuota alimentaria o los nombres comunes creo que judicialmente ya no se llaman así pero la cuota alimentaria el régimen comunicacional todas esas cosas que antes no las cubría ¿sí? Este programa municipal hoy las cubre. Y de esa forma se puede intervenir frente a estas violencias indirectas que se ejercen de manera directa sobre los niños pero que el fin último es seguir ejerciendo la violencia por razones de género. Matilde bueno, hace unos días a raíz de unas apreciaciones con respecto a los supuestos violadores de este hecho que ocurrió en Buenos Aires la ministra Gómez Alcorta del Ministerio de las Mujeres bueno tuvo estas palabras casi con una mirada piadosa hacia ellos y ahí se empezó un poco a hablar del Ministerio de las Mujeres de la cantidad de dinero que recibe este Ministerio y hace poco en una publicación en el diario El Eco vos hablabas del dinero que llegaba porque para todas estas cosas se necesita dinero se necesita fondo la casa de abrigo para administrarse los abogados bueno, todo esto quedábamos azorados con la cantidad de dinero que enviaba este Ministerio que maneja mucha plata contanos vos cuánto reciben ustedes cuánto recibe la ciudad de Tandil recibimos nosotros en realidad claro eso es fundamental cuánto recibe Tandil porque nosotros tenemos muy buen vínculo trabajamos a veces hasta los casos articulamos tratamos de participar de las reuniones tanto en el plano de lo provincial y de lo nacional sobre todo de lo provincial que es por ahí lo que a nosotros más nos compete como municipio y hemos hemos tratado de generar toda la firma de los acuerdos y hemos tratado de generar no sé la primera firma que nosotros tuvimos cuando se creó el Ministerio fue la del Fondo de Emergencia que es un fondo provincial que es para víctimas de violencia de género y en el marco de ese fondo de esa firma nosotros vamos recibiendo tres cuotas de 20.000 pesos espera, repetí tres cuotas de 20.000 pesos tres cuotas de 20.000 pesos es lo que hasta ahora hemos recibido ¿un ministerio que maneja cuánto Andrea? más de 10.000 millones de pesos si no escuché mal el otro día lo que es la partida presupuestaria para este año estamos hablando de una partida anual tres cuotas de 20.000 pesos para Tandil entonces digo por ahí lo que uno plantea como municipio es está bueno que podamos articular los casos que podamos tener el nivel de diálogo que nosotros tenemos sabiendo que hay diferencias de colores políticos ¿no? eso es algo que uno trata de hacerlo de respetar la institucionalidad de trabajar y de entender que esta problemática va por encima de los colores políticos porque si no no la podemos superar claro la verdad que a toda voluntad hay que agregarle recursos 60.000 pesos ¿en cuánto tiempo? pero vos hablás de colores políticos perdón vos te has enterado que un municipio del mismo color político partidario que el gobierno bonaerense recibe muchos más fondos no lo que uno nota es que hay anuncio de otros programas ¿no? de otros programas digo o de planes nacionales que incluyen otra cantidad de programas y que nosotros todavía no de hecho no podemos acceder nosotros nosotros como Tandil no hemos podido acceder de hecho hay un programa provincial puntualmente que se llama Comunidades sin Violencia que estamos trabajando para poder recibirlo estamos intentando recibirlo desde mediados del año pasado o sea todo divino pero la plata no llega claro a lo que vamos es a eso la necesidad de contar con recursos para intervenir en materia de violencia por razones de género es indispensable chicas salir de una situación de violencia de género por supuesto requiere de acompañar con recursos y a ver todos estos programas es con dinero porque darle un espacio un lugar para que esa víctima viva un tiempo pagarle un abogado todo eso es recurso es dinero que aportamos además aportamos todos a nivel nacional y que pensemos que como municipio digo son vecinos y vecinas son los que aportan para que el municipio hoy pueda intervenir ¿no? Matilde me queda 60.000 en 3 cuotas ¿en cuánto tiempo? ¿por mes? y no no 20.000 eso es lo que hemos recibido desde que firmamos el convenio que fue en febrero del 2020 firmamos el convenio por el fondo de emergencia del 2020 y hoy estamos en dos años 3 cuotas de 20.000 y te puedo asegurar que ese dinero no está en el fondo no está en una caja sino que esa caja ¿no? o ese dinero se debe utilizar para otras cuestiones y no para el espíritu con el que fue creado y además es esto ¿no? la flexibilidad de los fondos nosotros en el marco de las urgencias la municipalidad creó un fondo de emergencias para víctimas de violencia de género obviamente lo cual funciona casi como una caja chica ampliada claro lo que te permite la rapidez de resolver si entró y rompió la puerta aportamos doblemente imagínate que está necesitando plata y mandás a la provincia ¿no? con la burocracia que hay para que te envíen una partida para alguien que tiene que salir urgente de un contexto de violencia no, no digo y nosotros como ciudadanos aportamos dos veces aportamos al ministerio porque esa plata es nuestra después tenemos que aportar nuevamente para el municipio y nosotros como municipio digo acompañamos a la comisaría de la mujer a través de la Secretaría de Protección Ciudadana si estaríamos en un juicio te diría no más preguntas Matilde nos hemos quedado sin tiempo no, no sororidad gracias por el espacio chicas como siempre gracias 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 Matilde Matilde directora de género y diversidad sexual pasó en esta jornada por informadísimas estamos